Hasta las instalaciones de enlace televisión ha llegado a la comunidad del Vero Recreo para dar a conocer la jornada de limpieza que se desarrollará el día domingo en los separadores de ese sector con el objetivo de generar un espacio de sano esparcimiento y desarrollar cultura en los ciudadanos. El día domingo 21 de noviembre estamos convocando a la comunidad, se una a un grupo de vecinos que ya se ha tomado esa iniciativa en conjunto con una serie de instituciones aquí de Barranca Bermeja para lograr el mejoramiento y embellecimiento de la zona de la carrera 24, los separadores. Entonces vecinos de las calles 47, 48 y demás 46 nos estamos uniendo en torno a esta campaña. Esta iniciativa va para concientizar a las personas que dejan los residuos de los animales y objetos en los andenes generando mal aspecto. Nosotros estamos en este momento los vecinos de la calle 47 con 24, estamos haciendo una campaña para el embellecimiento del entorno aquí en el recreo. Desafortunadamente eso se nos está colmando muy inseguro, hay personas que están sacando los perros a hacer sus necesidades pero recogen y dejan las bolsas ahí, o sea la idea que es hacer una limpieza. Se espera que esta jornada esté acompañada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en conjunto con otras entidades para adecuar este sector del distrito. Listo.